Señadora, de la fura sin lalor Yo contento solo sé, de los señales mi amor Señador, señador, de la fura sin lalor Yo contento solo sé, de los señales mi amor Seña, 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 ahora, que la curva se enamora No contento solo sé, pero señal es mi caro Seña, 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 ahora, que la curva se enamora No contento solo sé, pero señal es mi caro Seña, 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 ahora, que la curva se enamora No contento solo sé, pero señal es mi caro No contento solo sé, pero señal es mi caro Milano, 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 Milano ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ah, qué luchan más! ¡Hijo! 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 ¡No voy a ganarme! ¡Hijo! 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 ¡Oh, bailaré con la samba! ¡Nico! ¡Gamba! ¡Oh, bailaré con la samba! ¡Samba! 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 ¡Oh, yo, yo! 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 ¡Oh, yo, yo!